El musicón que le han puesto a la cabecera del programa, madre mía, lo que yo siempre digo, Juan, si a alguien no se le mueve nada o remueve nada en el cuerpo con esta música, no tiene sangre en las venas, o la tiene fría. Yo toco a la batería, oye, no me he dado cuenta, cuando estaba sonando estaba yo así. ¿Tú por la mañana traes una marcha, Juan? Es que cada vez descanso mejor. ¿Sí o qué? Yo peor. No duermo por las noches. Pues yo estoy durmiendo ahora bastante bien. Perdón, he dicho mal, no me dejan dormir por las noches. Ah, eso es otro tema. ¿Cuál es lo antes? Yo lo que hago es hablar. Me despierto a las 3, me despierto a las 4. Yo toda la hora del río. Si yo te veo muchas veces, ¿qué digo yo? Como he puesto en una foto a las 3 de la mañana en Facebook, o algo que no puede dormir, o algo a las 3 de la mañana, digo... No se iba a tu Facebook, ni nada. Bueno. Bueno, Pepe del Morao, Tomás Peña Santiago y María Peña Santiago. Buenos días ahora. Hay que ver el río que es un programa de televisión. No traícelo otra vez. Bueno, ellos vienen para anunciar la Zambomba Suena Jerez en Navidad. Es una Zambomba Flamenca que se va a celebrar el próximo día 8 de diciembre a partir de las 8 y media. Oye, ¿estaréis de acuerdo conmigo que es en el mejor sitio del mundo? Nada más y nada menos que en el Teatro Villamarta. Pues sí. Ahí hay que quitarse el sombrero. Ahí sí. La verdad es que sí, yo creo que Villamarta para todos nosotros es el templo de aquí del flamenco. Y creo que para la gente de fuera también Villamarta es... Yo creo que cuando tú pasas por el Villamarta ya es una apuesta de largo. Es decir, una vez que pasas por el Villamarta y lo haces bien, aceptable y si lo haces ya extraordinario, es como que dices, bueno, ya está preparado para seguir haciendo... Ya ha pasado la prueba, ¿no? Ya ha pasado la prueba. Ya ha pasado la prueba de fuego porque Pepe no es la primera vez que está en el Villamarta, por supuesto ni María ni Tomasa tampoco, pero si te dimos en estas líneas, pues con la Zambomba organizada por el Centro Cultural Flamenco Don Antonio Chacón, hace ahora tres años, si no recuerdo más. En 2015, exactamente. 14, 14. Sí. Por lo tanto, quiero decir que ya te estrenaste aquella vez y que ahora vuelves con otro semblante, ¿no? Bueno, sí, hombre, bueno, ya vamos cogiendo cierta experiencia, ¿no? Porque aparte de los espectáculos de Navidad también, como sabéis, he hecho cosas en la fiesta de la bulería y demás y ya uno se lo va tomando con más templanza, lo va disfrutando cada vez más, siempre con la responsabilidad, ¿no?, de llevar a cabo un espectáculo de esta índole al teatro, pero disfrutando de estas cosas que son de las cosas que hay que disfrutar. Pues sí. Oye, ¿cuántas Zambombas has dirigido tú, Pepe? Pues con esta, con el coro de Suena Jerez, antiguo coro de Morchivec allí, es la tercera, porque empezamos en 2013 en el Museo de los Relojes, en 2014 estuvimos en el Teatro Villa Marta y ahora estamos repitiendo. Y luego, el año pasado, también dirigí el espectáculo de Navidad de María José Santiago e hicimos una gira también de muchos teatros, la verdad es que, bueno, ahí estamos. Te hago otra pregunta, Pepe, porque yo creo, yo no sé si tú como director de esta Zambombas te sientes reconocido y valorado. ¿Por qué? Porque, a ver, organizar una Zambombas no es nada fácil, más aún cuando se trata de poner en pie un cartel de estas características que aquí, madre mía, qué cantidad de artistas. ¿Cómo se hace para que un espectáculo en torno a Zambombas, bueno, no es que se parezca porque al final a Zambombas, a Zambombas, pero que hay otro camino, que no sea, como se suele decir Pepe, más de lo mismo? Exactamente. Hombre, eso es complicado. Lo primero, la primera clave es que tienes que conocer la música. El espectáculo, la música, conocer a los músicos, y cuando eres músico y sabes lo que es la música y lo que eso significa, pues tú buscas un concepto musical, que es lo que te diferencia, ¿no? Y es lo que te hace tener un sello. Y, bueno, el músico tiene que estar constantemente en constante evolución, investigación, y eso es lo que hace que, bueno, pues que cada vez que pongamos de manifiesto un espectáculo, o en mi caso, pues yo intento que cada espectáculo sea distinto porque le voy dando vuelta a la música, al concepto, a los artistas que van a venir invitados, y básicamente yo creo que esa es la clave. Yo creo, hablando de artistas, y esta pregunta va para Tomasa y María, hombre, a ver, hacer un espectáculo de estas características los nervios siempre están, porque en definitiva es ponerse delante del público el respetable, ¿vale? Pero yo creo que los artistas, en este caso la pregunta va para vosotras, que estáis dirigidos por Pepe, tenéis una garantía. Quiero decir, una persona con tanta experiencia tiene que dar no solo positividad, sino garantía de que el espectáculo va a funcionar. Y esa tranquilidad yo creo que vosotras como artistas la tenéis. Hombre, claro, por supuesto. Además, efectivamente, como bien estabas diciendo, cuando hay positividad y hay buena energía, todo fluye y todo camina de una buena manera. Y evidentemente, pues, la verdad es que sí. Eso se nota. Además, Tomasa, junto con María, usted, como decía yo al principio, había estado en un espectáculo de gran envergadura desde pequeñita. Desde pequeñita, claro. Saber lo que es la disciplina, que eso es uno de los conceptos yo creo que más complicados a la hora de llevarlo a cabo por los artistas, no del flamenco, no de Jerez, sino por lo general. O sea, la disciplina yo creo que es un concepto que no está tan arraigado y yo creo que es lo fundamental para que todo fluya con esa positividad. Claro, y para que el trabajo sea un buen trabajo. Hay que tener disciplina a la hora del ensayo, de ensayar, de todo. Claro, es que cuando se trata de dirigir a personas jóvenes, antes estábamos hablando, antes de entrar en el programa, sobre, bueno, la forma de vida de todo el mundo en general hoy día, que se ha convertido todo un poco como en Sodoma y Gomorra y todo vale. Y me decían ellas, para nosotros no todo vale. Claro que no. Y hago esta reflexión porque tratándose de artistas jóvenes, como vosotras, no es decir, ah, pues venga, nos ponemos en el escenario y vamos a improvisar una fiestecita, lo que salga las da bomba. No. Siendo gente joven, la disciplina tiene que existir también. Claro, por supuesto. Si no, el espectáculo no funciona como el director quisiera, o querría. ¿Cómo se porta a mí? Tienes momentos. A ratito, a ratito. Porque este año estamos más... A ratito, pero... ¿Más qué, más qué? ¿Más qué? ¿Cómo que...? ¿Termina la frase, María? No, a ver... Más lento, ¿no? Más viejo, estamos más viejos. Estamos ahí... Exactamente. Porque antes, sí, es que esto lo hicimos hace cuatro años y claro, éramos cuatro años más jóvenes. Pero María, cuatro años que soy. Hombre, a ver, a ver que no tenéis 60 años. No, pero a ver, no sé, con muchísima ilusión, y que es la misma ilusión que tenemos, pero nos llevábamos diez horas al día ensayando, nos daba igual, ¿sabes? Que la primera vez que tú sales, cuando te dan, porque además la primera vez fue al Museo de los Relojes y fue una cosa de eso, un grupo de jóvenes que se reunía, que nos juntábamos y quedábamos y al final lo que hacíamos era tocar, pero luego, después de estar tocando, nos llevábamos todo el tiempo juntos, entonces era una ilusión. La primera vez es distinto siempre. Sí, pero tiene una visión que no es quizás tan profesional como la que ya se tiene. Exactamente, era más un juego, era más un juego, pero todo eso, todo ese trabajo de estos años atrás, ahora lo estamos recogiendo, porque ahora nos sentamos y a lo mejor empezamos un ensayo y decimos, vaya mocho, quince villancicos, lo tenemos muy claro, ¿no? Claro, quizás esos ratos y esos momentos de locura que hacemos los jóvenes, que agradecen, leí, perdona que te diga, yo soy joven también, son los que al final os hace profesionales. Claro, claro que sí. Ahí es donde se coge las tablas, en esos ratitos. Y con esa mentalidad y con esa alegría, cuando tú te tomas las cosas de esa manera como un juego, no estás sufriendo, como te lo tomes, tengo que irte a esto, tengo que cantar. No, no, lo estás gozando. Y ahora me va a salir un gallo, yo me voy a equivocar. Y entonces ahí ya te bloqueas, y eso es muy importante, yo creo que yo como director intento también crear una epidemia de eso, ¿no? De que haya relación y tranquilidad con la responsabilidad, cantar bien, tocar bien, hacer las cosas bien, pero que disfrutemos, desde que empezamos allá hasta que terminamos. Es que si no sería un castigo, no sería un castigo insoportable. Pero que no se te hubiera soportado el hecho de decir los ensayos, porque es que cuando vemos un cartel, y ayer lo hablaba ya con una persona muy cercana a mí, de hecho mi padre, y me decía, es que una zambomba de este calibre, económicamente no merece la pena. Quiero decir, si tú lo miras por el nivel económico, cuando ve tantos artistas, tantos ensayos, tanto esfuerzo, realmente económicamente no puede ser tu objetivo, sino que es otro tipo de objetivo, y eso que cale en las personas que incluyen en el cartel es lo fundamental, ¿no? Porque como decimos, esto tiene un cariz muy sentimental, y yo creo que eso es lo que tú intentas transmitir, ¿no? Yo creo, en definitiva, que esto es un regalo para Jerez, ¿no? Para que la ciudad lo disfrute, para nosotros, por supuesto, porque vamos al teatro y porque podemos poner de manifiesto un espectáculo de esta índole, y para el espectador, no de Jerez, que pueda ir al teatro y decir, vea un cartel y diga, al igual que el mío, como también mencionó el que vamos a tener en tu zambomba con la Peña de la Aulería el día 9, que son cosas para la ciudad para que disfrutemos, porque esto es, bueno, pues una tradición que es muy de Jerez, muy nuestra, y al final yo creo que es una fiesta para que todas la disfrutemos, la gente de Jerez, de fuera, estos sitios, y ese es el motivo, celebrar y disfrutar. Ese es el principal objetivo. Hemos hablado de Tomasa Peña Santiago y María Peña Santiago, dos de las artistas que componen el cartel, pero yo creo que al César, lo que es del César, y en meritorio que mencionemos a todos los artistas que van a estar, ¿no? Claro, por supuesto, y además de los artistas, a todos... ¿Tú necesitas la chuleta o tú lo sabes? Bueno, pues aquí la tienes. No, porque aparte de los artistas, también me gustaría hacer mención a las entidades colaboradoras, ¿no? También, claro. Por ejemplo, el diario de Jerez, la producción de Ifi Jerez, de Juan Alfonso Romero, al Ayuntamiento, a la Fundación Teatro de Villa Marta, a Tiber, que es el marketing y publicidad, a Tío Pepe, y a Miguel Ángel González, que nos ha regalado esta estupenda fotografía para el cartel que habla por sí sola, ¿no? Parece que estamos allí en Belén, ¿no? Miguel es que tiene algo siempre especial. Miguel es que es un artistazo, la verdad. Dar la clave, la diga. Dar la clave. Y luego, aparte de... Nos voy a mentar a todos, ¿vale, Robert? Sí, 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 claro, claro. Por supuesto. El corto está compuesto por Tomás Santiago, María Santiago, que la tenemos aquí, Sandra Zarzana, Estefanía Zarzana, Rosario Heredia, Manuel Moneo, Carrasco, Manuel Zarzana, Gregorito Fernández, Iván Carpio, la guitarra de Fernando de la Morena Hijo, Pepe del Morado, aquí presente, en la percusión y el compás, Ané Carrasco, Perico Navarro, Rafael Fernández, el Bercita, de Jerez, tenemos también este año la zambomba de Tío Gregorio Fernández, que es un excelente palmero y zambombero, también, es muy típico, ¿no? De los villacicos de Parrilla y de esa época, y luego los artistas invitados, pues tenemos a Dolores Abujetas, Luis Moneo, Malo Cosoto, Abujetas Chico, los instrumentales de Ana Crisman, que viene con el arpa, que es una colaboración que no se había hecho nunca antes, y vamos a introducir, voy a tener atrevimiento de introducir un arpa. ¿Un nuevo instrumento? Un nuevo instrumento en este espectáculo, Bernardo Parrilla con el violín, Manuel Parrilla con la guitarra, mi primo Diego del Morado con la guitarra también, Juan Parrilla con la flauta, y el baile de Gema Moneo y Tomasito, que no sé dónde ubicarlo, porque Tomasito es un showman, no sé dónde lo iba a poner, él es Tomasito y ya está. Y también tenemos la suerte de contar con los servicios, ¿no? José Gallardo, que es un magnífico presentador, hijo del poeta Antonio Gallardo, que le va a dar su toque también de poesía al asunto, así que nada, yo creo que es un cartel rematado y... De las zambombas que yo digo, Pepe, que hay que ir sí o sí, hay que ir sí o sí. Yo creo que sí, vamos. Porque en pocas ocasiones vemos a tantos artistas reunidos, en una zambomba y en un cartel. Y además todos de Jerez. Exactamente. Y todos muy involucrados en lo que es el legado, porque por ejemplo, si te das cuenta, los Parrilla están todos ahí, todos los músicos, los hemos reunido a los tres. Madre mía. Yo me llevo de puta madre, con perdón, con la familia Parrilla porque siento una profunda admiración por ellos como músico. ¿Qué ha pasado? Que era mirado raro. Dice Pepe, porque yo me llevo de puta madre, con perdón, y Tomazo mira marido y dice. ¿Qué ha dicho este hombre? Que estamos en confianza, hombre. Es que ya no olvidamos lo que tú tienes. Claro, es que es lo que pasa, no olvidamos. Es que sí, es que sí, que yo quiero que la gente que venga al programa se olvide de que estamos en un programa. Esto es como la casa de uno. ¿Para aquí estamos? Yo he puesto aquí estos sofales, Roby, esta mesa, y aquí estamos nosotros. Pero eso es gracias a ti. La nevera y el almacén. La cara de Tomazo. Mira a María y dice. Eso no le gustaba a ella. Después bronca el canto. Pepe, lo que sí podemos ver es que el concepto de Zambomba, aunque parta de lo tradicional, pero sí que tú buscas otro nivel musical, ¿no? O sea, como le estaba diciendo antes, un concepto musical. Y por ahí vemos que esos instrumentos te van a aportar ese matiz, ¿no? Esa diferenciación de otro tipo de espectáculo o propuesta. Es lo que empezamos hablando antes. No es fácil encajar a tantos instrumentos y tantos artistas en un espectáculo. Por eso es muy importante conocer a cada músico, conocer lo que te puede aportar y dónde tú quieres ubicarlo. Y yo a priori, no voy a desvelar nada, pero creo que está muy conseguido porque cada uno va a dar su pincelada. Y esto nos va a llevar a tener un espectáculo nuevo, lleno de cosas nuevas. Por ejemplo, la introducción del arpa, el violín que ya lo introducimos hace cuatro años. Y entre todos yo creo que vamos a conseguir un conjunto, un espectáculo único y otra vez novedoso, original, sin perder la tradición porque nuestro núcleo es la tradición. Tradición y evolución, me gustaría, ¿no? Sí, sí, sí. Porque siempre vamos evolucionando y siempre vamos intentando de enriquecer los villancicos. Yo procuro siempre de arreglarlo, de crear farsetas nuevas, de... En fin, esa es mi lucha constante, ¿no? Que es la que debe ser la de un músico. Y yo estoy muy contento a priori y creo que esto va a funcionar. Va a ser un protazo seguro. Yo pienso. El 8 de diciembre, a partir de las 8 y media, en el Teatro Llamarca, tenemos esta suena Jerez de Navidad, Zambomba Flamenca, con una cantidad de artistas increíble y todos de altura. ¿Las entradas, Pepe? Pues las entradas van bastante bien. En las taquillas. En la taquilla y en Tique Entradas. En Tique Entradas. Tique Entradas, exactamente. Y aprovecho para animar a la gente que no se... Espérate, espérate. Pepe, espérate. Sí, me espero. Sí, porque como yo le pregunté a ellas dos, es que no hablas. Ni se inmutan. Es que te está tan bien que se están quedando dormidos, yo creo. Aquí con el calentito, el zampado. Pepe, te he dicho que te pararas porque las que van a invitar a todo el personal a ir a la Zambomba, van a ser ellas dos. Tomás, empieza tú. Bueno, pues nada, que os animéis a venir a nuestra Zambomba el día 8 de diciembre. Que no se lo podéis perder porque se vais a arrepentir, vamos, si no venís. Porque es un cartelazo y vamos con muchas ganas, mucha ilusión, para regalar todo nuestro arte a todos el entero y a todas las personas que nos vean. Ole, Pepe, Rodríguez de Molina, ¿tú no crees que Tomás en este momento se merece un fuerte aplauso? Por lo bien que lo ha hecho, Dios mío. ¿A que sí? Vamos, vamos, fuerte aplauso. Nosotros hemos dado el aplauso a Tomás. Y ahora... Y ahora... Pero Pepe no ha aparecido. No, Pepe no ha aparecido, para que estén nombrados, Pepe. Pepe es el de sonido. Sí, ya lo veo, ya lo veo. Vamos, él me hace poco caso a mí, he visto. Y ahora, sin que se parezca en nada a lo que ha dicho Tomás, María anima a todo el público. Vaya, María. Bueno, el día 8 de diciembre, mi cámara... Allí. ¡Uy, mira, mira! ¡Qué vila! ¡Qué vila! ¡Qué vila! ¡Qué vila! ¡Qué vila! ¡Qué vila! ¡Roneando! El día 8 de diciembre, en el Teatro Villamarta, Suena Jerez Navidad, no lo podéis perder, porque es un elenco de artistas grandísimos, está hecho con todo el cariño del mundo, por parte nuestra de mis compañeros, y pues nada, que a comprar las entradas allá que está gota, en Villamarta, en Taquilla y en... Tique Entradas. Tique Entradas.com El 8 de diciembre a las 8 y media de la tarde. Aprovechar entrada, ¿eh? Pepe, yo creo que María también se merece un aplauso. ¡Ahora sí! De todos los españoles. Es que con los aplausos así enlatados, suena mucho más frontosa la cosa. Entonces, Pepe, que el aplauso que le hemos dado, a Tomás ha subido así como un poco curricaqui. ¡Qué dolor! De cuatro marmeros así. ¡Un aplauso! Bueno, pues Pepe, Tomás, Samaría, Juan, muchas gracias. A ti. Por el video del programa. Que me lo paso en grande cuando venía a este espacio de televisión. Bueno, que yo creo que en definitiva es lo que se trata, ¿no? Hay que levantarse por la mañana ya sonriendo. Con alegría, sonriendo. Con alegría y algarabía. Y descansando. Y descansando con las noches. Un apunte quiero decir antes de marcharnos. Sí, rápido. Centro Cultural Flamenco, don Antonio Chacón, recitales flamencos preparados para el 24, viernes 24 y 1 de diciembre. 24 estará la bailadora Ana Pastrana con los cantes de Manuel de la Nina y el Kini. Y el día 1 de diciembre estará Joaquín el Zambo, un cantador de esa saga tan magnífica de Santiago, en la Plaza Salas. No es allí en lo que es los callejones de Intramuro, por la Plaza San Juan y demás. Centro Cultural Flamenco, don Antonio Chacón. Joaquín el Zambo el día 1 y este viernes ya 24, Ana Pastrana. Una gran bailadora. Bueno, pues como saben todos ustedes, muchas gracias a todos. A ti, Rolando. A ver, nos vemos en el Día Marta, el 8 de diciembre, a partir de las 8 y media de la tarde. En esta, en el Zambo en Basso, una Jerez de Navidad. Suena a Jerez de Navidad, llega la Navidad, todo el mundo celebrando la Navidad. A Jerez llega, a todas las ciudades del mundo, a todas las ubicaciones también. Incluso, fíjense ustedes, ha llegado la Navidad al Corte Inglés. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hablando de Navidad, esta época tan bonita del año que a mí particularmente me encanta, tenemos que hacer referencia a lo que normalmente o habitualmente pedimos cuando llegan estas fechas puntuales, que yo hasta ahí no estoy del todo de acuerdo. Porque la paz debería existir en el mundo los 365 días del año. No sé por qué se hace más patente o más fuerza la palabra paz cuando llega la Navidad. Pues vamos a hablar en los próximos minutos sobre las quintas jornadas o la quinta jornada de la paz que se celebra en el campus de Jerez. Será exactamente el próximo día 24 de noviembre desde las 12 y media del mediodía y hasta las 8 y media. Y ellos precisamente han querido titular este año esta quinta jornada de la paz, La paz es silencio. Y para hablarnos sobre ello, hemos invitado al programa a Ricardo Carrero, que es coordinador de la jornada. Ricardo, buenos días. Hola, muy buenos días. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Y tenemos también a Patricia García, que ella es alumna de publicidad, pero además voluntaria. Patricia, buenos días. Muy buenos días. Bienvenida al programa. Muchas gracias. Bueno, quinta jornada ya. Quinta, nos vamos consolidando. Pues sí, yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo en lo que acabo de comentar, que no sé por qué la palabra paz se hace mucho más grande o hablamos más sobre ello cuando llega la Navidad, cuando en realidad la paz debería existir todo el año. Pues todo el año, sí, sí, porque la verdad es que hace una falta impresionante. Bueno, estas son las quinta jornadas. ¿Cómo nacen? ¿Con qué objetivo y por qué, Ricardo? Mira, nacieron por el impulso de una compañera, May, que es la que era muy fuguilla y tal, y empezó a darle vida al asunto. Y empezó la primera. Y entonces, ¿por qué? Consideramos que hace mucha falta subir el nivel de conciencia de la gente. Estamos en un planeta donde realmente 40 o 50 familias se distribuyen el poder, se dedican a la venta de armas, a la creación de guerras y a forrarse y a todos esos millones y billones de dólares meterlos luego en paraísos fiscales. Y eso no es aceptable. Tiene que llegar un momento que la gente se dé cuenta que este planeta necesita océanos limpios, ríos limpios, grandes bosques, energías limpias. Que todo eso es paz también. Todo eso es fundamental. No guerras. No que estén mandando los que fomentan las guerras porque es su negocio y se forran, sino que todo ese capital se invierta en todo esto que estamos diciendo. Entonces, lo que queremos nosotros es poner nuestro granito de arena para que la gente tome conciencia de la situación que hay y que realmente cambie, porque hace falta la paz interior primero y a continuación trasladarla al exterior. Entonces, por eso el lema tan bonito es la paz de silencio, que hablamos un poco del silencio, dejar que la mente se quede un poquito quieta y que hable más el corazón. Y que hagamos todos un poco examen de conciencia a través de este silencio. Sí, sí, sí. Es muy importante que el nivel de conciencia suba. Es importante que nos escuchemos también. Claro, claro. El diálogo. ¿Y realmente la sociedad está creando conciencia o en ese sentido queda camino por recorrer? Queda mucho camino, pero tú sabes que últimamente estoy donde me cuenta de que cada vez hay más red, más gente. Empiezas a hablar con uno y dices, ah, sí, es verdad, pues mira, yo hago Reiki. Otro dice, ah, pues yo hago meditación. Otro dice, pues yo hago la terapia mística. Otro dice, pues yo hago lo que sea, ¿no? Cada vez hay más gente. O yoga, ¿no? Cada vez hay más gente, te encuentras más gente que está queriendo cambiar, que se está dando cuenta de las cosas. Y nosotros queremos empujar en esa dirección con mucha fuerza, ¿no? Porque queremos que el planeta que herede nuestros hijos y nuestros nietos sea un planeta limpio, transparente, bonito, donde en vez de tanta, que hay re tanto, arreglarlo todo a bombazo, que es algo muy primitivo, pues se arreglen las cosas como tú bien has dicho con el diálogo. Porque al final, Ricardo, al contrario de lo que pensamos, no es que se arregle todo a bombazos. No, no. Es que no se arregla. Al revés, se generan nuevas reacciones. Es contraproducente. Claro, se generan nuevas reacciones, con lo cual es una espiral que nunca se acaba. Y realmente es muy triste, porque este es un planeta muy bello y que sepamos el único con vida. Y esa vida la tenemos que mantener nosotros. Sí. Y si la mantenemos con paz, pues viviremos en paz. Es que esto es como una nave espacial. Tú imagínate una nave espacial que está por ahí flotando por el espacio y si nos dedicamos a todos pegarnos tortazos y a destrozarlo todo, vamos a acabar muy mal. Como estamos acabando. No hay balsa salvavidas. Pero si entre todos la cuidamos, la mimamos, tenemos un planeta que es maravilloso, pues vamos a generar que esa paz baje a la Tierra. Vamos a intentar que entre en nosotros y a manifestarla también en nuestro entorno. Y eso es cuestión de todos. O sea, quiero decir, en ese sentido, todos tenemos labor que aportar. Todos tenemos que aportar nuestro granito de dinero. Así que esperamos a todos los jerezanos. Hombre, evidentemente, para eso y con ese objetivo habéis venido al programa, para dar a conocer la jornada, además para invitar a todo el mundo. Por supuesto. El perfil del voluntario es tan importante también, Patricia, y además en todos los sentidos, ¿verdad? Sí, es súper importante. Además, esa colaboración siempre de los estudiantes de la universidad año tras año, involucrándose con la jornada, participando, echándolo de chan, con las encuestas, informando sobre cada una de las actividades, es fundamental. Sin ello no sería posible la jornada. Bueno, sin los voluntarios no sería posible la jornada, sin los voluntarios, yo digo siempre que sois tan importantes que sin la labor y el trabajo que desarrolláis no existiría la mayoría de las ONGs, las instituciones oficiales, las asociaciones. Yo creo que no es que sea importante vuestro trabajo como voluntarios, es primordial. Tenemos programa por delante. Programa de actividades maravilloso. Hemos dicho, el 24 de noviembre, desde las 12 y media y hasta las 8 y media. Madre mía, ¿cuántas cosas podemos hacer durante tantas horas? Muchísimas cosas programadas durante todo el día. Por ejemplo, durante todo el día tendremos actividades para los centros escolares, desde las 10 y media hasta las 11 y media. Después también, durante todo el día, un año más, tenemos el Banco de Recogida de Alimentos, que este año va para el hogar de San Juan. De aquí deciros a cada una de las personas que asistan al evento, que aporten algún producto no perecedero. Después, durante todo el día, se programarán actividades en el Salón de Actos. Tenemos, por ejemplo, a las 12 y media, el acto de inauguración de la jornada. A las 11, a la 1 de la tarde, perdón, la conferencia La Paz y Silencio de Olga Cebrián. A las 5 y media de la tarde, silencio y meditación de Kelsang Serrán, de un montaje tibetano. A las 6 y cuarto, un vídeo que se ha grabado, una programación de la educación para la paz. Coloquio, información y tenemos también el plato fuerte de la jornada, que es la conferencia de Emilio Carrillo, conciencia, silencio y conocimiento de uno mismo. Perfecto. Esto hasta las, hemos dicho... Sí, hasta las 8, de 7 a 8 es la conferencia de Emilio Carrillo. Y de 8 a 8 y media, el acto de clausura. A las 8 ya, el acto final, que es un acto muy bonito, es un grupo de GD que se llama Verso Transverso, que lo que hacen es coger poemas y musicalizarlos, expresarlos, como ellos dicen, sacarlos del papel, de las hojas y convertirlos en algo vivo. Poemas relacionados con la paz. Yo sé que este año, ellos siempre colaboran y sé que este año van a hacer algo precioso, para ya cerrar el acto, toda la jornada, con este acto musical, poético y pacífico. Vale. Y en el patio cubierto, también vais a estar desarrollando actividades durante todo el día. Sí, vamos a tener una serie de stands, porque tú sabes que todos los años vienen y muestran sus cosas, por ejemplo, Amnistía Internacional, Madre Coraje, Promover la Paz, Intermonoxfam, distintas asociaciones muy potentes que vienen, montan su pequeño stand, ponen sus cosas y sobre todo enseñan los folletos. Tú piensas, esto se dirige, primero, a los alumnos de la UCA, se dirige, segundo, también a personal de administración de servicios y profesorado de la UCA, y tercero, a todas las personas de GD que quieran venir, la entrada es gratuita, todos los actos son gratis hasta que se llenen las salas. Entonces, toda esta gente aprovechan, en el patio cubierto hay música, hay actividades, hay cosas y tal, y la gente aprovecha y enseña su producto, digamos, y dicen, oye, pues esta es mi asociación, nosotros hacemos esto, nos conocemos también entre todos, vamos creando esa red tan importante. Perfecto. Pero además, como yo siempre digo que en este sentido, el tema paz, voluntariado, solidaridad, hay que inculcarlo al público desde que son menores de edad, en edad infantil incluso, pues yo creo que una parte importante las tienen los centros educativos, no solo el núcleo familiar, que también es el más importante, pero los centros educativos tienen que educar en ese sentido a los niños. Y también tenéis algunas actividades dirigidas desde los centros educativos, desde los colegios. Sí. La verdad es que sí, que por la mañana van a llegar y vamos a llevarlos al salón de actos para una preinauguración, para que ellos se sientan, tenemos 150 niños, ¿eh? Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. O sea que... Una preinauguración con ellos, yo les diré unas palabritas, luego les vamos a poner un vídeo que ha buscado Patricia, muy majo, sobre la paz, pero muy corto, y después ya, además, vienen como un flautista que los va a ir conduciendo. Bueno, qué maravilla, como el flautista de menín, pero en vez de ser seguido por ratones, seguido por niños. Por niños, son niños entre ocho y creo que van a ser ocho a doce años, ¿no? Maravilloso. Y después tienen muchas actividades, se distribuyen por todo el campo, va a haber cuentacuentos, va a haber actividades de danza creativa, va a haber un desayuno con conciencia, va a haber música, va a haber... Paraguas, bueno, la cosa de escritura también, de centro de escritura de la UCA, en fin, muchas actividades por la mañana para los niños. Y por la tarde, cuando esperamos ya al público adulto. Al público adulto. O sea, que ese día, el día 24 de noviembre, desde las doce y media hasta las ocho y media, el campus va a estar más vivo que nunca. Hombre, sí, siempre está muy vivo porque hay muchos alumnos. Sí, sí, pero ese día aún más. Pero ese día está empezado. Más vivo que nunca, por eso digo, la paz es silencio, me encanta, el cartel. ¿Has visto qué maravilla? Qué maravilla, de verdad, me parece algo fantástico. Te cuento, esto, siempre hemos hecho un concurso entre los alumnos, se ceñía normalmente al campus de Jerez, pero este año, por primera vez, se ha abierto a todos los alumnos de la UCA, y el ganador ha sido un chaval de Cádiz. ¿Qué es el que ha hecho el cartel? José Alberto. Pues a José Alberto le mandamos nuestra felicitación también desde aquí. Sí, fíjate qué bonito cielo estrellado, esta isla que simboliza un poco la tranquilidad de una isla así como en mitad del mar, ¿no? Es que solo mirar... Capta muy bien, capta muy bien la idea. Es que además miras la fotografía del cartel y te da paz, que es de lo que se trata, ¿no? José Alberto López es muy bueno, es que además hemos tenido suerte porque está matriculado en la UCA, pero es que es un artista muy reconocido de Cádiz. Él trabaja mucho textil, telas, pintadas y todo esto lo trabaja hace muchos años. Y claro, se presentó y lo siento con los demás alumnos, pero cuando el jurado vimos esta obra, pues claro, dijimos, vamos casi por unanimidad, por amplia mayoría dijimos, pues tiene que ser. Y creo que ha sido un acierto, sí. Perfecto, pues ya lo saben todos ustedes, el próximo 24 de noviembre, desde las 12 y media y hasta las 8 y media de la tarde, tenemos esta quinta jornada de La Paz, La Paz es silencio. Ricardo Carrero y Patricia García, muchísimas gracias por venir al programa y que esta jornada resulte siendo como las anteriores, tú un éxito. Os esperamos. Ahí estaremos. Muchas gracias. Y ahora toca el turno de hacer un alto en el camino, repasamos de nuevo los escaparates y en tan solo nada, dos minutos y estamos de vuelta en el programa de Robert. Hasta ahora. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.